Bienvenidos chicos una vez más a un video de R Swagger, llegué con la pampara Prendía coño, no joda nadie, prendía, este video lo traigo para todos esos nuevos jugadores chicos Así que los invito a quedarse ahí si quieren aprender como empezar bien en Albion Online Primero, una vez termines el tutorial, tienes que elegir una de las ciudades Sea Carleon, Carleon ya solamente sirve el mercado negro Sea Bridgewater, Sea Deathford, Linhue, Forestelling, lo que tú quieras Después que elijas una de las ciudades, lo segundo que tienes que hacer es elegir un material Un material, ok, un material tienes que elegir, cual el que tú quieras Todos funcionan, una vez lo llevas al Tier 5, todos te van a dejar dinero Así de fácil, sencillo, así que no me pregunten, Swagger, cual es el mejor material Yo voy madera, mucha gente se va por peletero, mucha gente se va por minería Que si, ok, yo me fui por la madera y la madera me ha dejado pastica chicos Pastica, ¿por qué? Porque cuando tú lo llevas a 5, vas a sacar Tier 5.1, 5.3, .2 y así sucesivamente Y lo refinas, porque esa es otra cosa Tienes que refinar, gente no quiere hacer eso Muy importante para sacar una buena economía en Albion Online Una vez elijas un material, también debes refinar ese material Y lo puedes vender O en mi caso, yo recojo la madera Refino la madera Y hago arcos Y vendo los arcos Los arcos se venden bastante O sea, todo depende Esa es mi experiencia, que yo recomiendo los arcos Yo los vendo rapidito Y solamente usa madera, así que son fácil de crear Ok, otra cosa muy importante Tienes que elegir una de las 5 clases Te voy a dar las 5 mejores clases Para Fama Para PVE Son 5 clases que en cualquier party te van a meter En cualquier grupo te van a meter Si estás en un gremio, siempre te van a invitar Nunca te vas a quedar afuera No te hagas un personaje PVP Todavía Eres nuevo Entonces, como eres nuevo, tienes que empezar bien Vas a elegir una de las 5 clases ¿Cuáles son las mejores? Mago de Hielo DPS Con el mejor El mejor para Fama Porque todo el mundo te va a buscar Por las habilidades masivas que tiene El gran daño que tiene Luego sigue el Mago de Fuego Que también tiene una habilidad excelente Que es El Tornado de Fuego Ese es el segundo mejor Luego sigue Eso estoy hablando de la parte de DPS El Alquero Chicos Alquero viene siendo el número 3 Luego sigue El Healer Y el Tanque Sin estos dos Porque DPS aparece un montón Chicos Pero sin el Tanque Sin el Healer No puedes hacer masmorras De grupo Putos No, no pueden chicos De verdad No van a poder En todas las masmorras Siempre se pide un Healer Y un Tanque Y son las cosas más difíciles de conseguir Porque todo el mundo quiere ser el DPS Entonces Hazte una de esas 5 clases Mago de Hielo Mago de Fuego Arquero Tanque O Healer Y siempre vas a tener party Todo el mundo te va a querer llevar Todo el mundo te va a llevar No te preocupes por el PVP Porque una vez suba Una de estas 5 Al 100 de 100 Que la subas Por lo menos a 100 de 100 Chicos Tengo para decirle Que todo el mundo te va a invitar Y hay una forma de hacer Puntos de fama Porque tal Punto de aprendizaje Que es lo que te da el Premium Y tal Punto de fama Que cuando subes Una Una pieza del set Que use A 100 Te van a desbloquear Famas amarillas Y esas famas amarillas Tú las puedes usar En cualquier personaje Que tú quieras Sea para PVP Sea para PVE Para Gankeo Para lo que sea Todo Lo puedes subir con eso Fácil y sencillo Lo único que eso Coge un poquito De tu dinero Y Mientras más cosas Tenga subido al 100 Coge un por ciento más De tu dinero Pero no es que lo coge todo Pero con eso Tú lo activas Y lo desactivas Cuando tú quieras Lo de la fama es amarilla Planteado esto Terminaste el tutorial Escogiste una de estas cinco clases Bueno Lo primero que tienes que hacer Es unirte a un gremio Sea pequeño Sea como sea No importa No importa Únete Para que puedas hacer Esas mazmorras De grupo Si no tienes un gremio Y no estás en un gremio Mientras estés en zonas azules Y amarilla Estás bien Puedes ir a tier cinco Máximo tier cinco Con gente desconocida ¿Por qué? Porque no te pueden matar No vas a perder un carajo Ahora No te puedes ir a zonas rojas Si no son con tus amigos del gremio Ni a zonas negras ¿Ok? Tienes que irte solamente a zonas rojas y a negras Con tu gente de tu gremio Porque si no los demás Te van a gankear Y te van a robar todo ¡Chachán! Fácil y sencillo Entonces ¿Cómo lo haces? Fácil Tú vas al chat general Y puedes preguntar Y también al chat de party Puedes preguntar Busco grupo para Para Forresterling Tier cinco Y te van a responder Ahora Si eres Healer Tanque Mago de fuego O mago de hielo O alquero Todo el mundo te va a querer Pero mago de hielo Mago de fuego Tanque Healer Más que nada Puntos claro Importante que sigas estos puntos Economía Fácil y sencillo Elige un material Vas a sacar dinero de eso Recolecta Refinas Los vende Si no quieres perder dinero Porque estás empezando No refines Por lo menos empieza Guardando tu dinero Ve farmeando Ve vendiendo Y así por el estilo Recuerda que si estás En Lindhur Y estás haciendo Recolectando madera Si vas A A Forresterling Le vas a sacar Más plata Porque en Forresterling No hay madera Si vas a Bridgeworth Por igual Si vas a cualquiera De otra ciudad Le vas a sacar Más dinero Me están entendiendo Fácil Y sencillo Ok Así de fácil Otra cosa Muy importante Si quieres estar En la will Donde estoy Quieres estar En el gremio Donde estoy Chicos Lo único Que tienen que hacer Es llegar Mínimo A 3 millones De fama ¿Por qué? Porque es que mi gremio Está un poco avanzado Entonces No vas a poder ir A donde nosotros vamos Pero si tienes 3 millones De fama Por lo menos Vamos a saber Que ya estás jugando Y que no vas a dejar El juego Porque anteriormente Ayudamos a mucha gente Que no tenían Ni un millón De fama Los armábamos Los llevábamos A zona alta Y se iban A otro gremio Cha cha Y ya tenemos La experiencia Ya he perdido Pasta Yo también Todo el mundo Ha perdido Pasta Ayudándolo Nuevo Y cha cha Notamos en eso Así que Mínimo 3 millones De fama Así que Fácil Y sencillo Con estos pasos Vas a empezar Bien Ok Busca un gremio Pequeño Vete a parties Si no estás en gremio Puedes buscar party Por el chat General O chat De party Vete a hacer Fama Si por lo menos Yo veo Que tú eres Un jugador activo Me pueden agregar Soy R. Swaggen En el juego Igual que el canal De youtube Así como me llamo Así que Son todos Bienvenidos Me pueden mandar Invitación Como amigo Me pueden pedir Consejos Ayuda Yo lo voy a ayudar Con todo Me pueden dejar En los comentarios También te voy a responder Así que Esa es una forma De yo explicarle Un poquito Cómo funciona El mundo de Albion Perdón Para empezar Esto es Es video Para los nuevos Para que después No estén criticando Yo me sé Eso Eso es mi básico Eso es normal Simplemente Trato de explicarle Recuérdate Una de las mejores Cinco De las cinco clases Elige uno Quédate con esa clase Igual que el mineral No es que tú vas a hacer De mineral Y después vas a venir Y de No me voy a poner A hacer madera No Coge uno Farmea madera O piedra O piedra O algodón O cuero Pieles Lo que sea Pero eliges Un solo Igual que la clase Hasta que no subas Tu clase Cien de cien De una de esas cinco De las mejores A cien de cien No cambies Otra cosa muy importante El material que vas a recolectar También lo mismo No lo cambies Sigue con ese Es lo mejor Que puedes hacer Esto es todo lo que tengo Por ahora Me salió esto así Improvisado Me dio ganas De hacer un video así Diferentico hoy Así que Muchas gracias a todos No olvides suscribirte Dale like Y comentar Activa la campanita Para que estés pendiente Tengo Wills La Wills Son los set Las armaduras Que banco cada Arma En el canal Tengo formas De sacar dinero rápido Tengo de todo tipo De videos Así que Pueden pasar por el canal Y ver los otros videos Informate mejor Si vas a empezar En Albion Online Así que Dale un gran like Al video Y si necesitas Alguna cosa Que te diga Alguna duda Lo que sea Puedes agregarme En Albion Online Como rswagger Así como está el canal O puedes Comentar aquí debajo Y dejármelo Sígueme en mis redes sociales En mi Twitch Quiero empezar en Twitch Estoy esperando Por lo menos Llegar a 25 suscriptores Para empezar en Twitch Sígueme en Facebook Y Chao Chao Que pan para